Estamos cerca de que se cumpla ese primer aniversario desde que Rusia lanzó su invasión en distintos puntos del país con la intención de derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky. A lo largo de esos primeros meses de conflicto se vio como Rusia no podía estar a la altura de las ambiciones expansionistas de su mandatario. A lo largo de los siguientes meses vimos como un poco una estabilización del frente y después, conforme nos fuimos adentrando en el verano, ahí es cuando Ucrania empezó a preparar su contraofensiva. En la provincia de Kharkiv se lanzó una contraofensiva contra Ithium, que era un pilar indispensable de las líneas de abastecimiento y las líneas de comunicación. Vimos como Ucrania de verdad tenía posibilidades de hacer frente a un enemigo que habíamos sobreestimado después de haber infravalorado las capacidades militares de Ucrania, que a lo largo del último año ha recibido cada vez más ayuda militar por parte de sus aliados occidentales. Y ahora lo hemos visto con este cambio de paradigma de ya enviar incluso tanques blindados. El siguiente salto, ¿cuál es? Los cazas de combate. Esto de todas maneras es muy a largo plazo. En realidad lo que dicen los expertos y los analistas acerca de qué es lo que necesita inmediatamente Ucrania para poder estar a la altura de cualquier tipo de ofensiva rusa es vehículos de transporte de tropas rápidos y blindados. Y luego también munición. Munición a nivel de misiles, de cohetes, para todo tipo de armamento de infantería. Ya decía yo que al principio del conflicto hablábamos de la ofensiva contra Kiev desde el norte. Veíamos también líneas que venían desde aquí con la provincia de Sumy para llegar a Kiev por el lado oeste. Incluso el intento de ir por el oeste contra Kiev para rodear la capital. Eso fue infructuoso. Luego veíamos también la entrada en Kharkiv desde Belgorod, desde una provincia de Rusia. Luego veíamos también la entrada de Rusia desde el noreste. Por supuesto los separatistas prorrusos de Donetsk y de Luhansk que atacaban estas dos provincias con el intento de cumplir esa promesa de tener cubiertas esas dos provincias, todo el Donbass. Las repúblicas populares autoproclamadas. La entrada desde el este para llegar a Mariupol que estaba aquí abajo. También desde Crimea y luego desde Crimea también hacia Kherson. Luego también con la intención de llegar a Odessa que Odessa está por aquí abajo. Todos estos frentes al final han dejado de importar. Yo diría las tres líneas generales de ofensiva de los rusos donde están haciendo la mayor presión en estos instantes. Esto es en marzo de 2022 que como veis los rusos tenían bastante conquistado. Pero en septiembre se redefine el frente y todo lo que tenía antes Rusia en el norte, tanto de Kharkiv como de Kiev, todo eso lo pierden. Eso nos deja con esta situación. Lo que hicieron los rusos es retirarse al otro banco del río porque no podían abastecer a las tropas que estaban resistiendo en Kherson. Fue una retirada organizada a diferencia de la que se había producido en Kharkiv y en ciudades como Ithium donde la contraofensiva ucraniana fue súper exitosa y sorpresiva. Sin embargo en Kherson fue una retirada concertada. Pese a la presión de los ucranianos no hubo una victoria sonada como la que habíamos visto en el norte. Entonces ahora es verdad que los ucranianos tienen el control de Kherson pero eso no significa que estén felizmente casados con la ciudad porque siguen sufriendo el ataque constante de artillería por parte de los rusos y ahora mismo no hay ningún intento de ofensiva por parte de los ucranianos desde Kherson. O sea sería bastante difícil lanzar una ofensiva de esas características porque tienes que cruzar el río y ahí te enfrentas a todos los ataques de artillería que pueden llevar a cabo los rusos. La línea del frente actualmente no debería importarnos tanto desde aquí más o menos que ahí es donde está Buledar pero desde aquí hasta Kherson que es hasta la desembocadura del río Nieper eso más o menos lo vamos a dejar desplazado pero porque Rusia ahora mismo no se puede permitir no tiene el suficiente número de tropas como para lanzar ofensivas en toda la envergadura de este frente de batalla. Kupyansk es una ciudad que había sido muy importante para los rusos durante parte del conflicto porque era un centro logístico a nivel de conexión de carreteras, de ferrocarriles para suministrar o abastecer a todas sus tropas en esta región del norte o del noreste de Ucrania pero lo perdieron después de la contraofensiva ucraniana. Kremina es otra ciudad imprescindible en estos momentos del conflicto y es donde los rusos también están lanzando algunas de sus principales ofensivas. Luego bajamos hacia Soledad, que Soledad es una de las victorias importantes a nivel estratégico de los rusos en estos últimos meses. ¿Por qué es importante Soledad? Pues porque tienen mejor posición de vanguardia para conquistar Bachmut porque es donde el grupo de mercenarios Wagner y también fuerzas separatistas prorrusas que por cierto, esas fuerzas separatistas prorrusas que antes eran parte de las repúblicas populares autoproclamadas de Luhansk y de Donetsk, ahora el ejército ruso las ha intentado, bueno, las está como haciendo parte de lo que es el ejército o las fuerzas armadas rusas, están enviando toda la carne de cañón desde hace meses o sea, eso, Bachmut, los alrededores son un cementerio y las imágenes que se ven desde Bachmut son muy crudas pero también muy crueles porque estás viendo cómo se están echando a perder la vida de cientos de soldados prácticamente cada semana con la intención de conquistar un trocito de tierra mínimo bajando por la línea, ya nos vamos a la región de Donetsk es importante principalmente por esta ciudad de aquí, Avdivka es una ciudad que los ucranianos mantienen en pie desde el inicio del conflicto y pese a la cercanía con la capital de Donetsk, los rusos son incapaces de conquistar Avdivka han avanzado a veces un poco por el norte, que se habla mucho de esta ciudad que se llama New York han avanzado también, como veis, por el sur siempre con el intento de rodear Avdivka son incapaces de conquistar esto yo, si quiero ir a un sitio cuando termine este conflicto, si es que termina alguna vez, es irme a Avdivka para saber qué cojones hay en esta ciudad y eso es lo que nos deja con Buledar que es esta otra parte de aquí del sur de esta línea del frente, cerca de Donetsk donde también estamos viendo una ofensiva por parte de los rusos en estas últimas semanas también, de nuevo, la misma intención si quieres atacar por aquí, lo haces con la intención de que pongas en un aprieto a las tropas ucranianas y estas líneas de defensa sean más vulnerables a un posible ataque por la retaguardia fijaos que aquí le ha dado la vuelta para ver lo que pasa en el sur estamos aquí con Buledar, Donetsk, Rusia está aquí arriba y por aquí abajo y hacia arriba están los ucranianos aquí veis las fortificaciones rusas que han construido en el sur para poder evitar cualquier tipo de ofensiva ucraniana que vaya contra Mariupol ¿por qué esto está tan fortificado? porque la joya de la corona para Rusia es la península de Crimea la península de Crimea no tiene vínculo terrestre con Rusia sino que está conectada por un puente que es el puente que famosamente atacaron en el otoño las fuerzas especiales ucranianas lo que Rusia considera un ataque terrorista pese a que ellos están atacando la infraestructura ucraniana todos los puñederos días desde el mes de febrero del año pasado en el momento en el que tú cortes de raíz hasta Mariupol esta parte de territorio que ahora mismo tienen bajo su control los rusos ya impides ese puente de tierra que existe entre la península de Crimea por aquí el trasvase de agua potable que hay desde el río Nieper hasta Crimea es también importante para la supervivencia de la península de Crimea rusa que es algo que desde 2014 hasta 2022 no tenían ese puente de agua bueno luego ya nos vamos a Nergodar la planta nuclear más grande de Europa que sigue bajo control ruso Rusia no para de seguir poniendo tropas de seguir poniendo destacamentos militares cerca de Nergodar porque saben que también es un punto logístico imprescindible y luego ya nos vamos a la parte de Kherson que como vemos lo que es la zona oeste de la provincia está bajo control ucraniano y la del este con aquí en el puente Antonovsky y la ciudad de Kherson todo esto está bajo control ruso y aquí es donde ahora mismo se están viendo esos ataques de artillería constantes no parece que vaya a haber desde aquí ningún tipo de ofensiva ni por un lado ni por el otro ahora Rusia según los analistas y expertos el instituto del estudio de la guerra Mike Kaufman medios de comunicación como el Wall Street Journal o el New York Times a través de fuentes tanto ucranianas como rusas luego también blogueros militares rusos que se están haciendo eco de todo lo que pasa en el frente desde el principio del conflicto de lo que hablan es que Rusia ya está lanzando algunas de esas esperadas ofensivas que se habían prometido desde hace unos meses se esperaba que Rusia iba a ser bastante más agresiva e iba a poner bastante más carne en el asador de lo que estamos viendo en estos momentos ¿a qué me refiero con eso? pues básicamente que Rusia está decepcionando en la ofensiva del invierno-primavera que se esperaba para estos meses y esa idea de que ahora Rusia va a tocar por el norte desde Bielorrusia hacia Kiev de nuevo que van a atacar por la provincia de Sumy también aquí al norte que los vamos a ver también intentando lanzar ofensivas desde el sur, desde Zaporilla o hacia Kherson los expertos y analistas que yo he leído dicen que ahora mismo Rusia no tiene la capacidad militar a nivel de número de efectivos para poder lanzar tantas ofensivas al mismo tiempo y sin lugar a dudas abrir tantos frentes distintos si de verdad quieren defenderse de cualquier posible contraofensiva que vayan a lanzar los ucranianos próximamente pero también es cierto que se adecua a las ambiciones que tiene Vladimir Putin Vladimir Putin hasta ahora se ha dado cuenta que ha subestimado a los ucranianos que ha subestimado la unidad de los aliados de la OTAN que han mostrado una cercanía y una fortaleza junta mucho más potente de lo esperado lo que ha permitido a Ucrania no ahogarse en lo financiero y luego sobrevivir en lo militar ese apoyo continuado se ha visto incluso más fortalecido con este gesto simbólico de las diferentes visitas que ha recibido Zelensky en Kiev hoy mismo ha estado Georgia Meloni en Kiev mostrando su apoyo también pasando por Bucha uno de los focos principales de las mentiras de los prorrusos a lo largo de este conflicto hoy lo hemos visto también después de que Human Rights Watch haya contado que el ataque a la estación de Kramatorsk donde se mató a decenas de civiles en un crimen de lesa humanidad más que sumar a este conflicto por parte de los rusos Human Rights Watch ha demostrado que este ataque fue perpetrado por las fuerzas rusas algo que era evidente teniendo en cuenta que la estrategia de mentiras y de propaganda rusas era la misma de siempre Rusia siempre miente y ya está es que es tan fácil como eso porque al final lo que pasa es que este tipo de tweets con las mierdas de los cojones de las mentiras de la polla tienen un huevo de alcance miles y miles de retweets miles y miles de favoritos de aquellos que renieguen o vayan en contra de lo que cuentan en los medios mainstream si el New York Times cuenta que el misil Tochkau que cayó en Kramators probablemente sea de los rusos porque al fin y al cabo para que van a atacar los ucranianos a sus propios civiles ahí ya cogieron eso y dijeron eso es mentira vimos que se propagaron mentiras a cascoporro acerca del ataque de Kramators y ahora Human Rights Watch pues demuestra lo que ya sabíamos que mienten y con crímenes de lesa humanidad son gente que no tiene escrúpulos saben que están mintiendo todo el rato y aún así os la intentan meter por la cara y yo flipo flipo que haya gente que todavía siga a esta peña lo flipo quien se cargó el Nord Stream que te crees al periodista ese que ha hecho un artículo con una sola fuente confidencial que ningún medio de comunicación en Estados Unidos se lo ha publicado yo me voy a esperar a que haya más información al respecto porque una sola fuente confidencial de un tío que en su momento dijo que el ataque de gas que hizo Bashar al-Assad en Siria estaba inventado y era un montaje sinceramente que te den por el culo yo a esa persona no me la trago una persona que además ha sido criticada desde hace años en los círculos periodísticos de Estados Unidos precisamente por posturas conspiranoicas y cercanas precisamente a las narrativas prorrusas o sea paso me niego porque ya estoy harto ya me he comido demasiado a esta gente y llevamos un año comiéndonos la mierda de toda esta peña entonces que este premio Pulitzer haya publicado en un blog de Substack una noticia larguísima con un montón de argumentos que no se sostienen y que ya han sido criticados por diferentes medios de comunicación por diferentes periodistas independientes y por diferentes simplemente hechos pues tío no lo voy a tomar como bueno solo porque tenga un puto o sea uno o los que tenga de premios si podemos sacar una conclusión de cómo está el frente de batalla en el primer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania es que Rusia está lanzando una nueva ofensiva mucho más contenida en el frente del Donbass con la intención de conquistar el resto de zonas del Donbass que todavía no está bajo su control incluidas por supuesto la provincia de Luhansk y de Donetsk para certificar que ha conseguido el control de esas repúblicas populares autoproclamadas esta ofensiva que están llevando a cabo los rusos es la que tanto se ha esperado para este tramo final del invierno o para el inicio de la primavera y por ahora está decepcionando a todas luces y esto según los análisis tanto de los blogueros militares prorrusos como de los analistas independientes como de la inteligencia o las inteligencias de la OTAN tanto europea como estadounidense así que veremos si esto sigue decepcionando o si Rusia es capaz de hacer algún tipo de avance que le permita sorprender a los ucranianos y luego establecer mejores líneas de abastecimiento para seguir avanzando y poner en un aprieto a las fuerzas ucranianas o si realmente Gerasimov general ruso y Putin se dan contra una pared y luego tienen que ponerse a la defensiva para una contraofensiva ucraniana que podríamos esperar para finales de la primavera o primeros del verano que podríamos ver Gracias.